Soy chiente, pero déjame transformar. Bueno, soy Donald de Walt Disney, y es que me pusieron Donald porque mi papá y mi mamá, pues, tuvieron varios hijitos, y uno le pusieron Hugo a otro Paco, a otro Luis, y a mi Donald, fíjate, entonces, sí, ya tenía que... O sea, sí les gusta, y tu mujer se llama Daisy, ¿no? Sí, tuve una novia que se llamaba Daisy. Recordando esas épocas de parodiando que, pues, en alguna ocasión me llamaron para suplir a un jurado, ¿cuál fue el que no fue ese día? Creo que la Carmelita Salinas, creo que no fue la Carmelita Salinas, entonces me invitaron, y tu participación, de verdad, bueno, en esa ocasión ganaste, era una batalla o algo así, ¿no? Sí, 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 estaba, este, uno que, bueno, invita a Juan Gabriel también, ese día hizo a Óscar de León, y estaba medio reñido, y luego ya salí de Pavarotti. Pero qué bárbaro, de Juan Gabriel le sale bien bonito, ¿verdad? Es el mismísimo Juan Gabriel. No, pero tú de Pavarotti, no, sí te la rifaste, porque, este, imagínense ustedes a Pavarotti cantando La del Moño Colorado, y además con la voz que tiene, ¿te puedes echar un cachito de eso? O se te pesa tu... Ah, no, claro. La del mo... ... ... ... ... ... ... ¡Tan, tan! ¡Bravo! Un aplauso. Oye, para, para ser imitador se requieren muchísimas cosas. Antes que nada de esparpajo, ¿no? Ah, sí, claro. Tener, este, los, ¿cómo se llama los estudios? Para poder subirte a un escenario a imitar a alguien, una figura. Sí, claro. Pero también, sobre todo, una gran voz. ¿Tú cómo, cómo te educaste la misma? Eh, pues, ya no tiene uno el don, porque yo desde chiquito, pues ya me gustaba cantar y todo eso. Pero, pues, tuve que tomar clases de vocalización, y ya me ayudaron a colocar la voz, y montarla, y para no, este, pues ahora sí que no lastimarme. Oye, ¿de dónde eres, carnal? De acá, del Distrito Federal. ¿Qué? Ah, de Peños. De Peños. Oye, y este, ¿desde qué edad te diste cuenta que tenías las capacidades como para ser un imitador? Pues, bueno, diga, de chiquillo, por mi nombre, este, pensaban que me, me decían Donald porque hablaba como, como Donald, pero no, pues es mi nombre. ¡Ah, no, macho! Me voy a decir que sale el Donald. No, 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 no. Ay, este, se pareció también un poquito a Chabelo también, ¿no? Sí, también. Como Chabelo, el Sandoval. ¡Es que es, pues! Bueno, por ahí tiene, sí, cierto parecidillo una que otra voz. Oye, y, ¿sí trajiste estos pastillas estas de chiquitolina que te pedí? Ah, sí, claro que sí, mira. Ah, no, no, son de chiquitolina, esas eran las que tengo, el cual se llama el este, el chapulín colorado, ¿verdad? ¿Cómo se llaman las tuyas? Sí, son las de la imitación. Sí, las de las muestras. Como, bueno, fíjate, aquí estas son tan chistosas porque pasé por la calle y entonces había un merolico que decía, para que no se le arrugue, para que no se le doble, para que la mantenga siempre dura. Y le digo, oiga, y eso se unta o se toma. Y me dice, no, este, no, yo vendo micas para credenciales. Le digo, bueno, entonces deme, este, deme algo porque a mí me gustan muchas muchachas, pero a cada una le gusta un artista diferente. Y me dijo, pues aquí están las pastillas de la imitación. Y me dijo, toma, tiene una por artista, pero ahorita pues me voy a tomar todas a ver qué pasa. Vienes de traerlas en un plazquito, en ese papelito que vaya a agarrar la chuta pensando que yo, mira, soy barucha. Mira que no, barucha. Pues ya, de una vez, reviéntate una para que hagas despliegue de lo que viene siendo en sí mismo tu arte, carnal. Déjala correr, pilingas. Vamos a ver si funcionan estas pastillitas de la imitación. Creo que no. No, creo que sí. Siento que se me está metiendo Vicente Fernández. Pero el cuarto. No, el cuarto no. Grabé la penca de un maguey y tu nombre eres, unido al milíu, entre heras a dos. Como una prueba ante la ley del monte, allá estuvimos enamorados. Ahora siento que se me metió mi porro. Tú misma fuiste quien buscó la penca. La más bonita, la más esbelta. Hasta dijiste que también grabará dos corazones con una flecha. Ahora se me metió Alberto Vázquez. Ahora dices que ya no te acuerdas. Que la desierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo, porque al fin de cuentas, en nuestro irinio, las pencas se abran. Ahora estoy sintiendo algo chistoso, porque se me está metiendo cantifla. Ahora se ve así como que él dice, pues entonces sí es chistoso. ¡Ay! Ahí está, acá está. La misma noche que mi amor cambiaste. También cortaste. Y aquella perdió. Y le echaste. Imagínate que si la perdía, pa' ti sería con la prenda. A ver, si la pillaste. Se te olvidaba, je, que el Magueri sabía, je, lo que juraste, je, en nuestra noche, je. Je, je, y que a su modo, je, él también podía, je, je, recriminarte, je, con un red color, je, ahí viene el resorte. ¡Ay! ¡Oye, si crea! ¡Ay! Las extrañas cosas. ¡Ay! Que ven eso. ¡Uh! Tal vez ya son brech. ¡Ay, el flácido domingo! Las penas nuevas que al Magueri le brotan, vienen marcadas con nuestros nombres. ¡Ay! ¡Ay! ¡Graciado! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! No, no, sí sirven las pastillas estas, ¿eh? Ya, ya, ya se acabaron, si no te daban. Bueno, ¿qué les parece si ahora vamos a ver a los valedores de la sierra? ¡Qué bueno que no fuimos, yo! ¡Qué bueno que no fuimos, yo!